Este 15 de abril, los diputados de la 63ª Legislatura del Estado, específicamente la Comisión de Estudios Constitucionales, encabezados por Eufrucina Cruz Mendoza, dieron a conocer la desaparición de los administradores para dar paso a los ahora llamados comisionados. Jesús Romero, diputado local de esta legislatura, refirió que la principal diferencia entre los administradores y los comisionados, quienes serán ahora los encargados de mediar las elecciones de consejos municipales y posterior de las autoridades, radica en que no administrarán recursos del ramo 28 y ramo 33. Con esta medida, prevén que los asignados a mediar durante un plazo de 60 días las elecciones y decisiones en los municipios de Oaxaca no se enriquezcan y tampoco representen una figura de autoridad ante la comunidad. Evidentemente, la figura de administrador ya estaba muy desgastada. Los administradores, lejos de proponer que se hicieran elecciones o que se constituyeran los consejos, se volvían prácticamente presidentes municipales de facto. La figura de comisionado no es para nada parecida a la de administrador, es una figura transitoria de 60 días que no va a administrar como actualmente sí lo hacen los administradores, el ramo 28 y ramo 33, que era el interés mayúsculo de quien era administrador para enriquecerse. Y lo digo porque en su mayoría de los administradores esta fue su labor, más que generar elecciones o consejos, se dedicaban a quedarse en el municipio para ver cómo obtenían prebendas o recursos de constructoras o de empresas a cambio de la obra pública municipal. No, no se determina ningún recurso para el municipio, el Ejecutivo estatal tendrá que sufragar de los propios recursos del Estado que después tendrán que ser repuestos cuando exista consejo o de elección y posteriormente presidente. El Ejecutivo estatal tendrá que dotar de recursos básicos al comisionado, si hubiera la necesidad de instalar a un comisionado tendrá la labor de llamar a las partes inicialmente para constituir el consejo, no tiene mayor facultad potestativa ni de autoridad frente a la comunidad, de tal forma que eso va a ayudar a que pueda entrar con menor dificultad a los municipios. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista. ¡Gracias!